Si tricultores del municipio de Martínez de la Torre señalan que ya no aguantan más gasolinazos, que es urgente que el gobierno federal baje el precio del litro del combustible a por lo menos 10 pesos como le había prometido el presidente de la República cuando andaba en campaña. Erasto Armenta López, arrendatario de La Poza, explicó que el precio de combustible ha provocado que los precios de los fletes para sacar la fruta de las parcelas se haya disparado de manera sorprendente, a tal grado que pequeños parcelarios tienen que rematar su fruta del árbol. Afirmó que el campo ha estado olvidado en los últimos cinco años y que no hay programa federal que los ayude y que, por el contrario, todo va a la alza. El precio de gasolina en este momento está a 23 pesos en el municipio de Martínez de la Torre. Con información de Nadia H. y para www.ayoracruz.com.televisión.